La Iglesia Más Grande Un montón de promesas divinas, las estrellas también los luceros Tantas cosas que nunca tuviste y ahora son para ti un gran consuelo Tal vez llores por este capricho y el recuerdo no te deje en paz Por mi parte me alejo en silencio, es mejor nada tengo que hablar Yo no puedo comprarte esos lujos, las estrellas no voy a alcanzar Pero sé que un suspiro en tus noches, de tu pecho lo voy a arrancar Que tristeza se siente, que después de haberte dado Todo mi amor lo tuviste Ahora dirás lo que tú quieras, que importa Pero sé que con tu amor, con tu amor, nunca me fingiste Tal vez llores por este capricho y el recuerdo no te deje en paz Por mi parte me alejo en silencio, es mejor nada tengo que hablar Yo no puedo comprarte esos lujos, las estrellas no voy a alcanzar Pero sé que un suspiro en tus noches, de tu pecho lo voy a arrancar Tres cosas no voy a alcanzar Lás o menos te deje en paz Eres lo que ves Te deje en paz Tal vez en tu amor, nunca te deje en paz Tal vez en tu tiempo Yz conferences en tu tiempo Tal vez en tu tiempo Te deje en paz Tal vez en tu tiempo